Para un hombre de Durango, he compuesto este corrido Para Agustín Navarro Núñez, en los remedios nacido Hoy radica en California, de los Estados Unidos De Durango salió pobre, pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos, hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio, los cuida con mucho elmero En Los Ángeles radica, de la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas, Washington y Colorado Tomando con sus amigos, con la banda por un lado Agustín es muy querido, por sus compadres Ayones Por parte de los Garcías, tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida, ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie, pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido, siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía, aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad, no se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín, o ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos, que no temen a morir Voy navegando en el mar de mis tristezas Porque no encuentro para mi alma ni un consuelo En este mundo estoy cansada de promesas Que no se cumplen ya creciendo en mi desvelo Perdí a mis padres, que a mí me quisieron tanto Se me murieron cuando no tenía experiencia Y desde entonces solo vivo navegando La pido el cielo que me forme de paciencia Yo bien recuerdo lo que me decían mis padres No se me olvidan los consejos que me daban Me consolaban las caricias de mi madre Me ponía triste cuando ella por mí lloraba Voy a sus compas a mostrarme reverente Voy a llorar y a contar mis desventuras Que Dios los venga en su gloria eternamente Les lleva flores a sus tristes trepulturas El año del 26 Garza Valdés Tamaulipas El año del 26 Garza Valdés Tamaulipas Murió José Silva Sánchez Murió José Silva Sánchez Líder de los agraristas Lo fusiló la cordada Estas son sus mañanitas De Villagran Tamaulipas De Villagran Tamaulipas Ya lo venían persiguiendo Rumbo a la sierra chiquita Rumbo a la sierra chiquita Silva Sánchez iba huyendo Pero allí en Garza Valdés El sueño lo iba venciendo Dentro de una rastrojera Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana De la calle se veía Al pasar por esos rumbos Lo denunció un tal García Como las ocho serían Cuando presos lo tomaron Pero antes de fusilarlo Por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde Al paredón lo llevaron ¿Cuál es su último deseo? Preguntan los asesinos Silva Sánchez les contesta Tierra para los campesinos Y una escuela con mi nombre Para educar a los niños Adiós la sierra chiquita Adiós también mi ranchito Adiós también mi ranchito Adiós todo Tamaulipas Adiós Virgen del Chorrito Murió José Silva Sánchez Ya les canté sus versitos Ya les canté sus versitos Música 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 A ese prieto Se lo llevo Cuando me vaya de aquí Música A ese par de ojitos negros Tienen que ser para mí Música 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 Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Música Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar Música En la esquina de un pañuelo Tu bello nombre grave Porque tú eres mi consuelo De quien yo me enamoré Música Música Dicen y andan diciendo Que me vas a aborrecer Música Lo que dos andan queriendo Que me dejen de querer Música Bota de castilla en rama Música Acabada de cortar Música Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar Música 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 Estaba rayando el sol De esa preciosa mañana Cuando cargaban las drogas Rosendo y Lauro Quintana Llevaban una misión De cruzarla por Tijuana Música En Sonorita y también En San Luis Río Colorado Cayeron muchos agentes Y allí estaban esperando Siguiendo por Mexicali Como alma que lleve el diablo Música Subieron la rumorosa Como a las doce del día Y una camioneta blanca Muy de cerca lo seguía Les desea que se rindieran Que nada les pasaría Música Rosendo les contestó Rosendo les contestó Con rugiente metralleta Los hombres nunca se rajan Aquí les va mi respuesta Rodando hacia el precipicio Agentes y camionetas Música Llegaron hasta Tijuana Como a las cuatro serían Los tenían boletinados Las fuerzas de policía Pero se habían disfrazado Nadie los reconocía Música Y en la cajuela del carro De un lado a la del federal Me dieron todo el paquete Para su misión final Y al llegar a San Isidro Quien lo podía imaginar Música Así terminó la historia Que empezó aquella mañana Siguen sembrando el terror Por la unión americana Son dos hombres de valor Hijos de Lino Quintana Música Todas me dicen la mojadita Porque papeles yo no tenía Música Pero ahora tengo tarjeta verde Pues me la dieron por la amnistía Música Ahora la migra no más me mira Cuando la línea voy a cruzar Música Todos me pelan no más los ojos Música Porque papuara no me han de echar Música La mojadita, la mojadita Música Todos me dicen la mojadita Música Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Música Me gusta mucho cruzar el cerro Que a la costumbre no se me quita Música Música Cuando la migra me va siguiendo Yo les enseño mi tarjetita Música Me están pagando lo que me hicieron Miles de veces me corretearon Música Y ahora que tengo tarjeta verde Yo me les cruzo por todos lados Música La mojadita, la mojadita Música Todos me dicen la mojadita Música Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Música 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 Los hijos de la escuela Me quieren conquistar Música Y todos me preguntan Que cual me gusta mas Música Y yo solo les digo Que me hagan un favor Música Que ya no me molesta Que viene el profesor Música Pues la verdad de todos Uno me gusta a mi Música Solo con su sonrisa Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Música Y me cerra un ojito Y me cerra un ojito Me quiere conquistar Música Música Los chicos de la escuela Me quieren conquistar Y todos me preguntan Que cual me gusta mas Música Música Y yo solo les digo Que me hagan un favor Música Música Que ya no me molesta Que ahí viene el profesor Música Música Pues la verdad de todos Uno me gusta a mi Música Música Solo con su sonrisa Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Música Y me cerra un ojito Y me cerra un ojito Me quiere conquistar Música 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 Vas a llevar esta carga Le dijo el jefe a modesto Con tu vida me responde el que todo Llegue completo Si hay retenes te lo dirijan Que solo te agarren muerto Música En una doble rodado De eso de los ochenta y siete Sonido de un cuento modesto A burlarse de la muerte Se ferino por un lado Iba sereno y sonriente Música En la cuesta de Chacala Los estaban esperando Los pelotones de guacho Se hallaban desesperados Sabían que venía cargada Aquella doble rodado Música Su compadre se ferino Amo de esto Dijo así Echele el ladro que encima O este será nuestro fin Si me tiran les contesto Para Dios vamos a morir Música Se soltó la balacera Se ferino les contesta Modesto también tiraba Con certera metralleta No pudieron detenerlo La carga llegó completa Música El jefe después las plateadas A que con sus iniciales También otro chaparrito El sapo Agustín González Y modesto y se ferino Son cuatro amigos cabales Música Ya me despido de todos Soy del Bajío Durango Cuando gusten conocerme Nomás avísenme cuando Soy Modesto Villarreal Y los estaré esperando Música Quiero, quiero ser tu amiguita Porque... Tienes una carita Tienes una carita Tienes curiosidad Quiero ser tu amiga Me gusta como eres Y a mi me tienes perdida Por mi Me dicen que tu eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y esto no me interesa Ya tienes tres mil Que el pequeño corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento De que tu me miras Quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que sí Música Quiero, quiero que seas mi amigo Es que... Me gusta como dicen tus ojitos Dices que adornan tu cara A mi me están diciendo Que me vas queriendo cada día más Me dicen que tu eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y esto no me interesa Ya tienes tres mil Pequeño corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento De que tu me miras Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que sí Música Me dicen que tu eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y esto no me interesa Ya tienes tres mil Pequeño corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento De que tu me miras Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que sí Música A un hombre A un hombre Que no es valiente Pero sí Muy buen amigo Por todo es muy apreciado Por el modo que ha tenido Música En el rancho Las tranquitas Cerquitas Cerquitas de Culiacán Música Fue donde nació Mi amigo Sincero Y muy Servicial Su nombre es Óscar Barrasa Un hombre Acarta Cabal Música En el año 89 Sufrió Un inmenso dolor A su hijito De tres años Diosito Se lo llevó Llora siempre Al recordarlo Porque mucho Lo adoro Música En California En California Reside Con su familia Adorada Música Trabajando con el mero Para que el día De mañana A sus hijitos Del alma No les haga falta Nada Música Música La canción Triste Recuerdo Le llega hasta El corazón Música Porque Recuerda Oscarito Que fue de él Su adoración Seguido Le lleva Flores A su tumba Hasta el Panteón Música Oscar Todo el tiempo Ha dicho Que en el día Que se muera Música Que quiere Que lo sepulten Con banda Y con palacera Que me entierren Junto a mi hijo No me dejen Donde quiera Música En el rancho Las tranquitas Seguido Nos ven paseando Con toditos Sus amigos De la vida Disfrutando Con la gente Que le estima Y los amables Tocando Música Te estuve esperando en la esquina jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Estuve entumiendo de frío Las horas pasaron La noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Música Llegó la patrulla y me dice quién eres, qué haces, qué esperas aquí Le dije yo espero a mi amor Le dije yo espero a mi amado pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Música Mi amigo aventura es de un rancho chiquito Le dije tu vieja y a verte al distrito Tú tienes figura y cantas bonito Música Me voy y te dejo muy triste y solita Ya se va tu viejo a ver si quien quiera Que me den trabajo en el teatro blanquita Música Nada le interesa que el dueño que llueva Con muchos trabajos consigue una prueba Porque en las tisqueras quieren gente nueva Música Y firma contratos en marca pequeña Se va para el rancho y le dice a su dueña Que le ponga el radio La onda norteña Música Cuando oyes tu disco Ya se vuelve loco Mujer y trabajo Te importan muy poco Las viejas lo siguen Y quieren su foto Música Yo no se que pasa Que no llega el cheque Se vende su casa El vecino de enfrente Ya no comas ansias No seas exigente Música Pero pasa el tiempo Y nunca llega nada Su viejo le dice Que a desesperada Artista de rancho No vuelo para nada Música Música La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Música Se oyó el fugir De un novillo Que venía con la manada Y los cascos de un caballo Del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba Música El caballo era un criollito Pero muy bien educado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Música Les dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron cobardes Música Eran quinientos novios También ganado lechero Por eso lo codiciaban Esos malditos cuatreros Más no sabían que Ramiro Les iba a rajar el cuero Música Calibre dos veintitrés Que bonito pataleabas Se confundían los quejidos Con el mugir de las vacas Y los secos en la sierra Esa balada grababa Música Adiós retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Fue carraqueado en el cerro Ojalá que allá en el cielo Sigas errando becerros Música Y en un carro gran marquis Música Y barrigo Berto Campos En otro sus guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Música Puros tuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente Que cruzaba el boulevard Música Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Música Y a los meses que él salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Música Puso brazos postizos Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Música Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque él ya muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Música Tenía que ser sinaloense De la familia Salsido Música Fue primo del coche loco Y del dijo un toga vino Como todos los salsidos Tenía que ser su destino Música 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 Voy a cantar un corrido Aquí lo traigo anotado Música Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo Yo les digo a mis amigos Música 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 Que pongan mucho cuidado Música 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 El señor Valenti Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola Música Música A don Leonardo Paya Música Música El hermano de Leonardo Música Música Si allá ven el otro lado Allá en el valle imperial Diciendo que de su hermano Música Música La sangre quería vengar Música Música Los meses iban pasando Con penas y amarguras Música Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba oscura Que valentice Por la agua Música Música Bailaba en su sepultura Música Música Se vino de Mexicali Disfrazado de Tejano Música Música Traía una pistola Super Música 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 Para vengar a su hermano Música Estaba Valenti Félix Cenando en una cocina Música Música Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta misma Música Ríndete Valenti Félix Música Te vengo a quitar la vida Música Música Valenti le contestó Valenti le contestó Yo no me rindo Santiago Música Música Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Música Música Valenti quedó tirado Música Música Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Música Música Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Música Música Que Dios los tenga en el cielo Música 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 Hasta la feria del pueblo Llegó una mujer bonita Música Un día vestida de blanco Otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Música 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 Dos días fueron suficientes Música 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 Y aquella fue la ocasión, él se llamaba Asunción, ella se llama Agustina, él fue por cada mazo y ella una hembra divina, hembra y amor de aquel hombre que echó el mazo por propina. El segundo día en la feria, mientras tocaba la banda, Agustina se acerca y le dice, invítame a la parrada, pues que te faltan billetes, pues que tu vieja te manda. Chon al sentirse ofendido, se arranca a bailar con ella. Como Tina había planeado, se acabaron la botella, luego salieron del baile, con el brillar de una estrella. Y en el cuarto del hotel, no se escucharon balazos, pero Asunción ahí quedó, muerto de tres navajazos. Y en el cuarto del hotel, no se escucharon balazos, pero Asunción ahí quedó, muerto de tres navajazos. Este es el corrido de María Mendoza Este es el corrido de María Mendoza Que trae en su historia la ley de la vida Este es el corrido de una hembra preciosa, que todos conocen como la bandida María Mendoza No sabe ni entiende de cosas y amores Sus ojos grandotes no expresan cariño ¿Quién sabe si tuvo muchas decepciones? ¿Quién sabe lo negro que fue su destino? María, María, María la bandida Su pelo sedoso refleja la muerte Y en sus labios rojos hay una mentira Con ella se gana o se pierde la vida Por algo la llaman María la bandida María, María, María la bandida No tiene la culpa de ser tan bonita Las hebras la envidian, la siguen los hombres Le gustan los gallos, le gusta el tequila Pero más le gusta romper corazones Tal vez con el tiempo se entregue a la buena Tal vez con el tiempo su orgullo se doble Hay quien le haya visto llorando una pena El de alto en la vida es de gente noble María, María, María la bandida Su pelo sedoso refleja la muerte Y en sus labios rojos hay una mentira Con ella se gana o se pierde la vida Por algo la llaman María la bandida Había un baile en la garza De barretosas se fueron Porque querían bailar con esperanza Y la hermosa muchacha la novia de Juan Quintero Quintero por el camino le dijo a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino el que se tome y yo pago Esperanza es mi destino Desde ese que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa Donde esperanza se hallaba Era tan blanca y hermosa Con un juereño bailaba Parecía una mariposa No más volar le faltaba Tintero al ver a esperanza Que con otro hombre bailaba Taco su pistola escuadra Y a los dos le disparaba El juereño cayó a tierra Al impacto de una bala Mal herido el juereño Tres tiros le dio a Quintero La ojera a Pedro y a Pablo Los hizo morder el suelo Se perdió en el poblado Con esperanza valero El juereño un jovencito Que parecía un cualquiera Pues era muy hombrecito Ahí les dejo la prueba Había llegado al pueblito Como maestro de escuela La ojera a Pedro y a Pablo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.